El anuncio de ayer de Alberto Fabra de rebaja de impuestos junto con la reforma fiscal del Gobierno, que también rebaja los tipos impositivos para la gente y para las empresas, va en la línea de lo que Castellón necesita para ser más competitivo. Eso y atender las reivindicaciones de nuestros empresarios para que las infraestructuras que le corresponden a esta provincia y que nos conectan con España y con Europa sean una realidad. Creo que ahí es donde vamos a estar siempre a su lado, atendiendo esa reivindicación, exigiendo a quien corresponda aquello que nos haga ser competitivos, aquello que nos haga dotarnos de las herramientas que otros tienen y que en un momento de salida de la crisis como el que estamos viviendo es fundamental para Castellón.